El 10 de diciembre hace 63 años que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y con este motivo el Movimiento Internacional de Indignados ha declarado ese día el Día de Acción Global por los Derechos Humanos y la semana del 10 al 17 de diciembre como la semana de lucha y de reflexión sobre los derechos humanos y esto a mí me parece una muy buena noticia, una muy buena noticia porque hay que reivindicar que los derechos humanos son un patrimonio común de la humanidad, que nos pertenecen a todos por igual independientemente de nuestro estatus social, de nuestra cultura, de nuestra lengua los derechos humanos nos pertenecen a todos por igual, son de las personas, son del pueblo y por lo tanto hay que defenderlos. Y eso a pesar de que sabemos que a veces las palabras derechos humanos se convierten en una cáscara vacía, en una mera retórica en boca de políticos y sabemos que hay personas y grupos que viven de los derechos humanos y no por o para los derechos humanos. Los derechos humanos sabemos que incluso pueden llegar a justificar guerras, pero eso es solo el uso lingüístico que se hace de ellos. En realidad los derechos humanos tienen un claro potencial emancipador y tienen su origen en la lucha de generaciones y generaciones de personas por un mundo mejor. Por lo tanto es importantísimo y creo que es una muy buena noticia que el movimiento internacional de indignados haya declarado este día el día por los derechos humanos. ¿Y cuáles son entonces algunos de los retos a los que se enfrentan hoy en día los derechos humanos? Pues en primer lugar yo creo que habría que hablar del claro retroceso que estamos viviendo en materia de derechos sociales por la aplicación de unos planes de ajuste, de unos recortes que se imponen en nombre de ofrecer confianza a los mercados, en nombre de controlar el déficit o de devolver la deuda. Hay que decir en este sentido que los derechos humanos son interdependientes, que no tienen sentido los derechos de tipo político o civil sin la satisfacción de las necesidades básicas a las que ofrecen cobertura los derechos de tipo social. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que podamos votar libremente si imaginemos que estamos enfermos y no podemos recibir una atención sanitaria adecuada? Entonces hay que destacar que los decortes en los servicios públicos, la precarización de las condiciones laborales suponen un claro ataque a los derechos sociales y no solo a los derechos sociales que son de todos y todas, sino también al conjunto de derechos humanos a nuestra calidad de vida. Es intolerable, por ejemplo, que en este país se practiquen hoy en día decenas de desalojos de gente en sus casas cuando existen más de dos millones de viviendas vacías en este país. Pero no solo están amenazados los derechos de tipo social, sino que en mi opinión también los derechos, digamos, más básicos de tipo civil y político se encuentran amenazados. Hemos visto en nuestro país claros abusos policiales cometidos en manifestaciones sin el castigo que merecerían en un estado democrático de derecho como es el nuestro. Estamos viviendo también un retroceso al acceso a la justicia. Se ha aprobado recientemente una ley de medidas de agilización procesal que claramente restringirá el acceso a la justicia a las personas que menos estos recursos tengan. Está en proyecto una ley de mediación que supondrá la privatización parcial de una parte de la justicia. Igualmente, estamos observando que en algunos países de Europa, destacadamente en Italia y en Grecia, se imponen gobiernos tecnocráticos, gobiernos que están presididos por antiguos banqueros sin que el pueblo les haya elegido. Esto también supone un ataque a los derechos políticos que tenemos todas las personas, un ataque en definitiva a los derechos humanos. Y a nivel global podríamos acudir al último informe que ha publicado recientemente el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que confirma la tendencia ya de años al incremento de las desigualdades a nivel global y que además habla de una situación digamos de urgencia planetaria. Somos, como se sabe ya, 7.000 millones de personas y vivimos en un planeta en el que los recursos son cada vez más escasos. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que defender los derechos humanos en estos próximos años va a ser también defender el planeta. Va a ser cambiar nuestra forma, nuestro modelo de producción y de consumo. También un reto importante es adaptar el derecho al ámbito de actuación de los poderes económicos, que es un ámbito principalmente global. Es necesario, por ejemplo, introducir crímenes de naturaleza económica en el estatuto del Tribunal Penal Internacional, para que puedan ser juzgadas, por ejemplo, las agencias de calificación que continuamente someten a chantaje a los estados soberanos. Por ejemplo, para que puedan ser juzgados las personas que especulan en los mercados financieros con materias primas y con alimentos. Hay que decir que cuando 50.000 personas mueren diariamente de hambre no mueren como consecuencia de una fatalidad del destino, como consecuencia de una casualidad, sino como consecuencia de la especulación que algunas personas y agentes financieros realizan con los alimentos. Es inmoral que se realicen estas prácticas y, por lo tanto, deben de convertirse, por lo tanto, también en ilegales a nivel global. Son sólo algunos ejemplos. En cualquier caso, los derechos humanos suponen un buen punto de partida para empezar a reivindicar ese otro mundo que es posible.